Pedro Euse, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, Coordinador del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Estamos aquí, compañeros y compañeras que hacen parte de la coordinación del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora de la Región Capital. Están también algunos compañeros que hacen parte del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTB, hay compañeros dirigentes sindicales, líderes de trabajadores que están luchando y también de jubilados y pensionados. Están aquí presentes, particularmente de Corpo Elet, del Seguro Social y la Cantebé. Bueno, en primer lugar, debemos expresar la posición de la CUTB y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con relación al debate que hay en torno al salario. Salario, prestaciones sociales, que se han convertido en dos temas de debate público importantes. Debemos decir, en primer lugar, que para nosotros el llamado foro de diálogo social tripartito ha resultado en un total fracaso. En primer lugar, su carácter excluyente, cupular, elitesco, se ha venido reafirmando. Como en otras ocasiones lo hemos denunciado, la CUTB fue excluida desde el principio. No fue convocada a nuestra central sindical clasista por decisión unilateral del gobierno venezolano a través de su ministro del Trabajo o sus ministros del Trabajo, porque varios de ellos han continuado esa instrumentación de esa política de exclusión de nuestra central sindical clasista. Y luego también fueron excluidas otras centrales sindicales, como la UNET y CODESA. Entonces, eso se ha constituido allí en un espacio de conciliación, de colaboración de clases, donde los que han salido hasta ahora favorecidos han sido fe de cámaras, fe de industria, es decir, la representación de la patronal privada y el gobierno. Porque han pasado los años, desde el 2022, llegamos a esta fecha y no hay nada, ningún producto salido de ese foro de diálogo social que le sirva a la clase trabajadora venezolana. Puro pote de humo, dirían algunos. Incluso se ha dicho, han dicho algunos de los actores allí presentes, que ya hay consenso en torno al método de fijación del salario mínimo, porque se está discutiendo la aplicación del Convenio 26 de la OIT. Ellos dicen que ya se tiene el método, pero no hay ninguna información de cuál es ese método. Nadie sabe. Además, allí hay un acuerdo cerrado, un proceso de acuerdo secreto, donde no ha habido ningún tipo de consulta con los trabajadores ni con las organizaciones sindicales de base. Ni se han tomado en cuenta las organizaciones que agrupan a jubilados y pensionados en general. No se han tomado en cuenta las organizaciones sindicales no confederadas. No se ha hecho un debate de cara abierta a los trabajadores y trabajadoras. Y pretenden decir que esa es la máxima expresión de los actores sociales para llegar a un acuerdo en materia de método para la fijación del salario mínimo. Todo eso lo que está sirviendo para que el gobierno avance en su política de destrucción del salario y le sirva a Fede Cámaras para avanzar en su ofensiva en favor de sus intereses exclusivamente. Es decir, los intereses de los capitalistas, los intereses de la burguesía, los intereses de una cúpula burocrática corrupta que aplica a un programa de ajuste neoliberal, que son los que están gobernando este país. Entonces, por eso nosotros cuestionamos profundamente lo que está significando ese espacio, eso que llaman foro de diálogo social. Algunas, bueno, es conocido ya, se va haciendo público y del conocimiento de todas y todos, que Fede Cámaras ya no oculta su intención de destruir todos los atributos del salario. Incluso plantea la posibilidad, presiona en esa dirección, de producir un cambio en la ley del trabajo, en la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, para despojar al salario de sus atributos y que no se use como base de cálculo para las prestaciones sociales y quitarle a los ingresos que se perciben por utilidades, vacaciones, los elementos que hacen parte de la integración del salario integral para el cálculo de las prestaciones sociales. Entonces, por eso nosotros hemos venido denunciando que hay un plan sistemático para destruir el salario y para destruir las prestaciones sociales. Un elemento que ha sido favorable a ese plan fue la reconversión monetaria del 2018, donde se ejecutó prácticamente por la vía de los hechos, a través de un instrumento de política económica, el desmontaje, digamos, la pulverización, la destrucción de todo, la acumulación de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Quién le responde a los trabajadores que le llevaron a cero todo el cálculo, toda la acumulación de prestaciones sociales durante muchos años de servicio, en muchos casos? Entonces nosotros denunciamos eso, que hay toda una política dirigida a esto que estamos señalando, destruir el valor de la fuerza de trabajo. Y por supuesto que los sectores, ahorita en este momento, los dos sectores sociales más desfavorecidos, más vulnerables son el de los jubilados y pensionados, sobre todo los que cobran una pensión por vejez o los que cobran la llamada pensión por amor mayor, porque no tienen otro ingreso y no tienen posibilidad de resolver el gran problema de la alimentación, de la subsistencia, de las medicinas, de los servicios médicos. Un drama social muy grave lo que está pasando en Venezuela para estos compañeros que llegan a su tercera edad sin ningún tipo de garantías para su vida, para su salud. Y por otro lado están los jóvenes trabajadores, los más jóvenes. Fuerza de trabajo super explotada, sobre explotada en los centros de trabajo, sobre todo privados, en los grandes supermercados, en los grandes negocios que se han instalado en Venezuela, donde están destruyéndole la vida a nuestros jóvenes trabajadores. Allí no hay aplicación de la ley del trabajo. Allí se paga casi todo. Bueno, gracias a la política de salarización que impulsa el gobierno, la mayor parte, el 90% son bonos, más del 90%. Y entonces a estos trabajadores les pagan con ingresos que no tienen carácter salarial en su mayor parte, pero además los obligan a trabajar jornadas de trabajo ilimitadas prácticamente, hasta 12 horas y hasta más jornadas de trabajo diarias sin días libres, o un día libre a la semana cuando mucho. Entonces, ahí no hay aplicación de la ley orgánica del trabajo. Allí no hay inspecciones. Allí no hay ninguna acción para frenar esos abusos que están cometiendo esos patronos. Allí no hay aplicación de la LOXIMAT, de la ley orgánica de prevención, condiciones en medio ambiente de trabajo, y por eso se presentan muchas veces accidentes que pudieron evitarse, enfermedades ocupacionales. Hay una gran cantidad de problemas que nuestros jóvenes están padeciendo sin que tengan información de cuáles son sus derechos. Nosotros llamamos a la juventud trabajadora de Venezuela a que se organice y que se levante en lucha en defensa de sus derechos establecidos en la Constitución y en la ley orgánica del trabajo y en la LOXIMAT. Entonces, bueno, toda esta situación que están imponiendo de desregulación del trabajo, desregulación y flexibilización, de las relaciones de trabajo en Venezuela, se van cumpliendo gracias al desmontaje del salario que aplica el gobierno con sus bonificaciones y a la actuación de los patronos privados y el sindicalismo desclasado y patronal al servicio de esas políticas. Entonces, eso es foro de diálogo. En la práctica, más allá de lo que puedan querer algunos actores sindicales y presentes quizás, pero en la práctica, viene siendo un conciliábulo que sirve a la política de destrucción del salario que adelanta el gobierno y le sirve a la patronal privada, a los capitalistas que están avanzando en obtener máxima ganancia al menor costo posible. Entonces, por eso mismo es que nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras en primer lugar, a todas las organizaciones sindicales y gremiales que están en contra de que se destruya el salario y que se acabe para siempre el régimen de prestaciones sociales con retroactividad, a todos los trabajadores, a todas las organizaciones sindicales y gremiales que están exigiendo que se cumpla con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se cumpla con lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, especialmente en el artículo 104 de esa ley, en cuanto a que debe establecerse un salario mínimo y una pensión mínima que tenga como referente la canasta básica. Y que debe procurarse que con el salario se alcance una vida digna para nuestros, todos nuestros compañeros, trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y pensionados. Entonces, como hay algunas centrales sindicales, específicamente una, que hace parte de ese espacio del Foro de Diálogo Social y ha planteado públicamente que su propuesta es de 200 dólares de salario mínimo mensual, mínimo, ¿no? Dicen ellos. Bueno, aunque ellos dicen eso, pero no luchan por eso, no realizan ningún tipo de acción, no participan de los esfuerzos de lucha unitaria. Ellos parece que creen, parece no, lo han expresado directamente, que ellos consideran que el Foro de Diálogo Social, que el diálogo social es la única instancia que hará posible la solución de los problemas de los trabajadores. Nosotros estamos en contra de esa, de esa tesis y los llamamos a ellos, a los compañeros de esa central sindical, así como a todos los demás que están en ese foro de diálogo y a los que no están también, con excepción de la central sindical que sirve al gobierno, de los que son realmente voceros del gobierno, que salen a defender la política de la destrucción del salario, que salen a defender los intereses de los patronos privados y públicos. A esos no, a esos no los llamamos, llamamos a todos los demás, a que nos unamos, que avancemos en un plan de amplia unidad de acción y tenemos el 1 de mayo como referente. Preparemos desde ya una gran movilización unitaria de todo el pueblo trabajador para que se haga cumplir el artículo 91 de la Constitución, para que se haga cumplir los elementos más avanzados de la Ley Orgánica del Trabajo, para que se restituyan las convenciones colectivas de trabajo, para que cesen los despidos, para que se haga valer entonces la inamovilidad laboral violentada por el gobierno y por los patronos privados, que se cesen los abusos que cometen los patronos con los jóvenes trabajadores, que se le garantice vida digna a nuestros jubilados y pensionados, que se cese la persecución, la represión, la criminalización y la judicialización contra trabajadores que luchan, que salgan en libertad todos los dirigentes sindicales que están injustamente presos, todos los trabajadores que por luchar o por denunciar han sido llevados a la cárcel. Exigimos libertad para Daniel Romero, Leonardo Azócar, Johanna González, Víctor Venegas y otros compañeros y compañeras injustamente encarcelados y procesados judicialmente. Y estos planteamientos los hacemos para que sean parte de los objetivos de la lucha de los esfuerzos de amplia unidad de acción, donde estemos todas y todos independientemente de nuestra diferencia, con excepción de los que están defendiendo la política de hambre, con la que se condena al hambre y a la miseria a los trabajadores y al pueblo general. La política que promueve la gran desigualdad social en Venezuela, que como nunca se está padeciendo en estos momentos. Y en ese sentido decimos que la movilización unitaria, que las acciones de lucha de presión social y sindical son las que nos podrán acercar al objetivo de la derrota de la política antiobrera, antipopular que aplica este gobierno y que apoya y que está al servicio de Fede Cámara y los patronos, los capitalistas. Y esa, la eficacia de la movilización unitaria, de las acciones de combate del movimiento obrero, del movimiento popular, están demostradas históricamente. Y hasta hace poco, en el 2022, vivimos una experiencia maravillosa con todo y que tampoco es perfecta totalmente, pero debemos recordar todas y todos que gracias a las movilizaciones masivas y unitarias se revirtió el plan que tenía el gobierno de pagar fragmentados los bonos vacacionales y recreacionales para todo el amplio sector de la educación, la educación universitaria, la educación básica y otros sectores al servicio del Estado. Tenían la intención al gobierno de pagar fragmentado en pequeñas cuotas el bono vacacional y el bono recreacional que disfrutan nuestros compañeros jubilados y pensionados de esos sectores públicos. Y esa política fue derrotada por las movilizaciones. Incluso las grandes movilizaciones de los docentes desde el 2023 desde enero del 2023 el 9 de enero del 2023 y a lo largo de casi hasta la mitad del año aproximadamente no se logró el objetivo de la discusión del contrato y de los aumentos salariales pero debemos recordar debemos recordar que el gobierno salió corriendo a asignar bonos aumentar el bono llamado de guerra económica entre comillas fue gracias a la presión a la movilización pero el gobierno demostrando su canallada su conducta autoritaria antidemocrática optó por aplicar el asalto policial contra el sindicato de trabajadores de la educación en Barina y llevarse preso violentando de sus derechos al dirigente sindical magistral Víctor Venegas esto como una medida para intimidar a los trabajadores de la educación entonces toda esta serie de acciones de criminalización judicialización contra dirigentes sindicales tiene la intención de intimidar a la clase trabajadora por eso la respuesta tiene que ser la movilización el combate unitario de todas y todos y ese es nuestro llamado en segundo lugar queremos anunciar que estamos estaremos presentes en el en la reunión del consejo presidencial de la federación sindical mundial a través de mi persona como secretario general de la CUTB y como parte de la estructura del consejo presidencial de la FSM estaremos allí con la intención y así lo vamos a hacer de denunciar la verdadera situación de la clase trabajadora venezolana denunciar las políticas que se están aplicando en Venezuela en favor del capital destruyendo los derechos fundamentales de la clase trabajadora venezolana y de manera especial vamos a solicitar que se adopte una resolución exigiendo la libertad para todos los dirigentes sindicales y trabajadores que están presos por luchar o por denunciar o acusados de delitos que no cometieron que cometieron terceros pero están protegiendo a los delincuentes llevándose presos a los inocentes entonces vamos a solicitar que se apruebe esa resolución y vamos a dejar en claro allí cuál es la verdadera realidad que viven los trabajadores y trabajadoras de Venezuela y vamos a denunciar y a dejar claro que el gobierno el actual gobierno de Venezuela es un gobierno al servicio de la burguesía es un gobierno fraudulento un gobierno que protege permite la corrupción y la promueve un gobierno que hace políticas totalmente dirigidas a destruir las capacidades de defensa de la clase trabajadora y a llevar a una situación de extrema precariedad las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo trabajador lo vamos a dejar en claro allí y a promover la mayor solidaridad del movimiento sindical clasista con las luchas legítimas de la clase obrera y del pueblo trabajador en su conjunto y finalmente queremos expresar la posición de nuestra CUTB y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con relación a la tragedia ocurrida en la llamada Mina la Buya Loca ubicada en el sur del estado Bolívar donde murieron allí decenas de trabajadores que allí estaban laborando en condiciones deplorables y hay también una cantidad de heridos que no está clara el gobierno ha minimizado el impacto de esa situación pero es un hecho muy grave lo que ha sucedido allí un hecho muy grave y no es primera vez ya antes hubo una tragedia también un accidente que produjo muertes y heridos también en otra mina en esa zona nosotros consideramos que es necesario una profunda y objetiva e imparcial investigación sobre lo que ahí realmente ha sucedido en ese sentido instamos a la fiscalía al ministerio público a que se aboque no a repetir lo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro dice o lo que dice el gobernador lo que pueda decir lo que ya ha dicho el gobernador de Bolívar y alcaldes no sino a investigar la realidad la realidad de lo que allí hay y lo que hubo y lo que causó ese accidente que llamamos también a la asamblea nacional a que proceda a abrir una investigación al ministerio del ambiente a que se se aboque a una investigación a un estudio serio de lo que allí está pasando porque todo indica y así lo estamos viendo y lo están viendo muchas y muchos muchos venezolanos y venezolanas eso hace parte del avance que han tenido los poderes mafiosos de la minería minería ilegal pero minería ilegal amparada por sectores del poder de los poderes de distintos poderes regionales y nacionales y es prácticamente imposible tapar ocultar la participación del componente militar en eso hay mafias que están operando esas esas minas minas de cielo abierto destruyendo el ambiente y destruyendo la vida de personas porque el desastre no es solamente el accidente que sucedió el desastre es lo que ha significado de manera negativa para el impacto en el ambiente en el ecosistema de esa zona el daño para el presente y para el futuro y por eso nosotros instamos a que se investigue y se sancione a todo el que tenga que ver con eso que haya hecho posible la existencia de esas minas de cielo abierto sin ningún control que no le rinden al país que es lo que se está produciendo ahí es mucho dinero manejado por mafias a costa de la destrucción de la naturaleza y la destrucción de la vida de seres humanos y eso no puede quedar impune pero todo indica que este gobierno está promoviendo la impunidad de esa situación rechazamos la impunidad y hacemos un llamado a todo el pueblo trabajador que exige una investigación y que se sancione penalmente a los culpables no solo del accidente sino de la existencia de esas minas que son una destrucción ambiental y que le están haciendo profundo daño a la nación venezolana viva la clase trabajadora viva gobierne quien gobierne los derechos se defienden gobierne quien gobierne los derechos se defienden